Hola a todos, muchas gracias por estar otra vez aquí en su canal de Alipsa Aparicio. El día de hoy estoy con María, quien nos va a enseñar a preparar pan de muerto casero, que es de... Del centro de México, especialmente de la Ciudad de México. Porque en nuestro país existen muchos tipos de pan para día de muerto, así que este es uno de ellos. Así que no se pierdan todo el video y nos vemos hasta el final. Muchas gracias por todos sus comentarios. Bueno, para hacer esta receta necesitamos 850 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 125 mililitros de leche. Es importante que la leche esté tibia. 5 huevos igual tienen que estar a temperatura ambiente, que 265 gramos de mantequilla al tiempo, no puede estar fría. 10 gramos de sal, 8 gramos de levadura seca, instantánea. Tradicionalmente se usa esencia de sal, pero nosotros utilizamos cáscara de naranja y un poco de esencia de vainilla. Lo que vamos a hacer primero, lo que se dice como la masa que va a iniciar la fermentación. Entonces vamos a hacer una masa pequeña con la levadura y la vamos a dejar fermentar. Y este iniciador va a ser el que al final le dé a la masa la capacidad de fermentar y de leudar, para formar un pan esponjoso. De los mismos ingredientes que tenemos, vamos a echar aquí media cucharada de azúcar. Que es más o menos así. Exacto. Vamos a pesar 50 gramos de harina. Es importante que la harina, antes de empezarla a usar, la pasemos por un colador. Esto para evitar... Exacto. Para deshacer todos los grumos y que nos quede una masa como mucho más suave. Esa igual se la ponemos ahí. Y le vamos a agregar los 8 gramos de levadura. Y primero vamos a revolver esto. A ver, solo fue azúcar, harina y levadura. Exacto. Y ahorita, poco a poco, le vamos a echar una tercera parte de la leche que tenemos aquí. Acuérdense que la leche tiene que estar tibia. Es aproximadamente una tercera parte, pero si se necesita un poco más para llegar a la consistencia, no pasa nada porque al final todo va a ser parte de la misma masa que vamos a hacer. ¿Cómo debe de quedar así con la masa? Un poquito más aguada que la masa. Ah, ok. Voy a hacer buen graso aquí. Y ahora, mientras hacemos todo lo demás, vamos a tapar esto con plástico. Lo vamos a dejar en un lugar que tenga una temperatura cálida y que se fermente mientras hacemos todo lo demás. Ok. ¿Cuántas piezas salen aproximadamente de esto? Salen aproximadamente 10. Ok, para hacer la masa lo primero que vamos a poner es la mantequilla. Es súper importante que esté a temperatura ambiente. Una vez que ya la veamos como hecha crema, le vamos a incorporar el azúcar. Ok, una vez que ya veamos que esté incorporado, le vamos a empezar a echar los huevos. Le vamos a empezar a agregar harina, pero es muy importante que la harina se la agreguemos poco a poco. Échale unas 4. ¿Cuántos tibas? Le podemos ir incorporando la ralladura de naranja. La leche. Que nos queda porque recuerden que usamos un poco para la primera masa, para el fermento. La esencia de vainilla. Y le vamos echando más harina. El chiste es echándola poco a poco para que no se formen grumos. Una vez que ves la masa como, mira, la tocas y no se te pega. Y ya está casi todo incorporado. Vamos a usar la masa, el fermento que hicimos previo. Como ves, creció mucho. Sí. Y esto mismo se lo vamos a agregar para que toda la masa nos pueda crecer y quedar un pan esponjoso. Sin esto quedaría todo duro. Ok. Y no se esponjaría. Que es lo llamativo. Y ve, ve el olor, ve cómo huele. Ah, de verdad. Es lo que le da el olor a pan. Y la volvemos a mezclar. ¡Ah! Una vez que vemos que toda la masa está junta y despegada, apagamos la batidora. Si ves, tócala. Está todo incorporado y no se te pegue en las manos. ¿Ya viste? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar. Y la vamos a pasar a una mesa. Si quieres. Aquí si quieres. ¿Así? ¿Directo? Sí. Está ya limpio. Y le vas a amasar tantito. Exacto. Y después la vamos a pasar a un recipiente que esté previamente engrasado con mantequilla. Y que esté más grande que tu bola, porque tu masa va a crecer al doble de tamaño. Ah, ok. Entonces lo tenemos que poner en un lugar que tenga espacio para crecer. Y lo vamos a tapar con plástico y con un trapo y la vamos a dejar fermentar en un lugar cálido hasta que doble de tamaño. Puede ser, depende de donde estés, pero puede ser alrededor de dos o tres horas. Entonces ya que pasaron las dos horas, ¿esto ya está listo? Sí. Lo importante es checar que haya duplicado su tamaño. Ok. Como puedes ver ya es el doble de tamaño de lo que teníamos cuando lo empezamos a dejar fermentar. Ok. Entonces ahorita lo vamos a sacar para empezar a formar las bolitas. Ahorita que ya está fermentada la masa puedes ver como tiene mucho aire adentro. Entonces es importante, antes de empezar a formar las bolitas, poncharlo un poco con tus dedos. Si quieres hazle así y vas a sentir cómo se va saliendo el aire. Ay, sí. Esto funciona como terapia. Hacer pan funciona como terapia definitivamente. Y ya la vamos a amasar un poco para que se le salga un poco más el aire. Con mucho cuidado. Y ahora que tienes la masa un poco ya más aplastada, lo que vamos a hacer es que la vamos a dividir. Le vamos a cortar un tercio y esto es porque es la parte con la que vamos a formar los huesitos del pan de muerto. Ah, es la reserva. Exacto. Si quieres, córtale con este. Ok. A ver si se corta del... Ah, sí. Y yo, sí salió. Perfecto. ¿Y esto dónde lo dejamos? ¿Aquí? Esto lo vamos a trabajar primero porque a los huesitos hay que ponerles más harina para hacer una masa un poco más densa. Ok. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Tiene que ser una textura un poco más densa y dura que esta que tenemos aquí, pero tampoco que sea una masa que se quiebre. ¿Esto lo mezclo? Por poré toda la vida. Ah, ok. Ajá. Que se vea como una masa homogénea. Ok. Esto sí funciona como ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Es tu quema de calorías previas a comerte el pan. Es el mejor consejo que me han dado. Ponte a hacer tu pan y lo comes sin recordimiento. Así debería ser. Sí. Ya, yo creo que ya está bien. Ok. Ok. Entonces, cada bolita que las vamos a sacar de esta parte de la masa va a pesarse en gramos. Y vamos a hacer bolas un poco más chiquitas con esta masa que van a ser de 30 gramos para dividirlas para hacer los huesitos. Si la quieres arrancar con la mano. Ah, ok. Dame. No sé, no sé calcularle. ¿Vamos cuánto pesa esto? Ahorita vemos. No, sí me pasé. Un poquito. Por 31. ¿Esto pesará 31? Ah, mira, a 100. Perfecto. Así vamos a ir porcionando toda esta masa. Ok. Y ahorita formamos bien las bolas. No sé, siento este proceso como cuando me venden el quesillo así que le están cortando, cortando y yo así de ok. Y creo que el chiste de hacer pan, cualquier pan, es tener paciencia. ¿Por qué? Y disfrutarlo. Lo voy a disfrutar aquí. Porque el proceso de hacer pan es muy difícil en el sentido de que cualquier cosa que cambie, cualquier gramo que cambie, te puede fallar. Entonces hay que amasarlo con mucha paciencia, hay que hacer todo tranquilo, literal verlo como una terapia, para que sí quede. Y yo aquí en mi terapia. Entonces ahora vamos a formar primero todas las bolitas y después formamos los huesitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la técnica es esta, que lo que haces es presionar las yemas en tus dedos con la mano y poner un poco de fuerza en la bola, ¿para qué? Para compactar el pan. Para que se vaya compactando el pan y se vaya formando una bolita súper uniforme. El chiste es que no se vea ninguna grieta para que a la hora de que infle no se explote y se vea un pan parejo. Queda una superficie como más lisa. Ahora, los panaderos con mucha experiencia hacen dos al mismo tiempo y rapidísimo. O sea, ya hubieran hecho tres, sino que nosotros no llevamos ninguno. Ahorita las vamos a aplastar y poner las canillitas. Vamos a poner seis en cada charola porque van a crecer al doble de tamaño. Entonces, justo para que no choquen. Entonces, divide el entres y el cachito más chiquito que te quede, va a ser lo que va a ser la bolita de arriba. Con uno de los grandes vamos a formar como un cilindro primero y con esto vamos a hacer los huesitos. Entonces, la técnica es ir haciendo con tus tres dedos e ir abriendo tus dedos para que se vaya abriendo los huesitos. Si se te rompe, si sientes que una parte es muy delgada, se puede volver a empezar. Una vez que tenemos los huesitos, los colocamos en el pan, colocamos la bolita arriba y esta también hay que aplastar, presionarla un poco. Cuando ya tenemos los panes formados, que los vamos a dejar a su segunda fermentación, es muy importante estarnos fijando que crezcan doble de tamaño. En cuanto veamos que creció al doble de tamaño, hay que meterlos a horner porque si no se nos puede fermentar de más. El clima cálido es lo que le va a ayudar a la levadura a hacer esta fermentación. Bueno, ahora que ya dobló de tamaño, los vamos a meter al horno a 200 grados por 20 minutos. Aquí es importante sacarlos hasta que estén doraditos. Si ves que se está dorando más de un lado que del otro, podemos abrir el horno y voltear la charola para que se doren de forma pareja. Una vez que ya los vemos dorados, ya los podemos sacar del horno. ¡Uy, qué bonitos! Ahora, para el último paso, necesitamos tener mantequilla derretida y azúcar. Y lo que vamos a hacer es barnizarlos con mantequilla y bañarnos en azúcar. Entonces dejamos que empríe un poquito cuando lo sacamos del horno. Exacto. Para el horno. ¿A todos le pongo de una vez? Sí, si quieres a este ponle un poquito más por acá, que quede todo. Y aquí esta parte no tiene. Para que se le pegue el azúcar en todos lados. Ok. Lo pasamos a un recipiente con azúcar y lo vamos a bañar con mucho azúcar. Sin miedo. Una vez que queda bien bañada de azúcar, está listo. Como hay tantos panes de muerto en todo México, hay panes que se bañizan con huevo antes de hornear. Entonces, listo. Mi cabeza está dando vueltas y digo, claro, ahora tiene sentido porque ya los veo como blanquito abajo y el azúcar encima. No, era la mantequilla. Era la mantequilla. Pues perfecto. Este es el hermoso resultado de esta receta casera para nuestro pan de muerto. Que supongo que los que lo saben preparar lo han de probar todo el año, ¿no? Sí. Y para los que no, esta es una delicia de solamente una vez al año. Aquí en México es una de las delicias más populares, sobre todo en estas épocas, y es de lo que más disfrutamos. Así que ahora solamente queda probarlo, pero antes, ¿te gustaría decirles algo más? Si tienen otra receta con otros ingredientes o una receta de otra región, que te la pasen para practicarla. Claro, hay que seguir practicando porque yo aquí soy la que come y la que critica todo esto, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no sabemos nada. Yo solamente vengo a comer. Muchas gracias. Así que ahora nos vemos en el siguiente video porque nosotras nos quedamos a disfrutar. Adiós. Adiós.